¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días desde Andong Estamos en el mercado Otra vez, ayer ya pasamos por aquí y es realmente súper curioso por los alimentos y como los tienen expuestos los olores son frutales o sea, ya es por la alimentación pura las especies que llevan o como están secados, fermentados Sí, yo creo que es eso porque no son los típicos olores de especias hay que ser mercadillo marroquillo o mercadillo turco, ¿sabes? Es como diferente No, es lo suyo Entonces, ahora vamos a al bus a buscar un bus que nos llamará Hajoe Village que es un pueblo tradicional que se ha mantenido intacto, es patrimonio de la UNESCO y se mantiene intacto con la arquitectura y todas las casas igual que en la época medieval coreana así que vamos a buscarlo y vamos a ver a ver qué nos explica el pueblecito estamos en Byeongchang bueno, la pronunciación lo escribiré aquí cuando decías te entendían y vale, esto ahora llegaremos, nos ha dejado el bus hemos pasado por una bueno, Hajoé que es donde va todo el mundo, está súper indicado es faltado hemos hecho ahora como 5 kilómetros por unas calles de una ruta forestal prácticamente, que casi nos morimos en fin, plot twist, casi nos caemos en la balanda y el charco casi nos mata también pero bueno, estamos vivos gente y yo creo que estaríamos también un poco solos aquí bueno, Byung San es una academia confuciana de confucionismo porque el confucionismo se introduzco en Corea, en Andong toda la área de Andong es donde nació dentro de Corea y Yung Yang, bueno, se conserva perfectamente, ¿vale? es del 1575 y esta es del 47 que se conserva cerraron todas y dejaron 47 y esta es una de ellas estamos de suerte, chavales de la era Yoseón wow, eso ya me dio ya no la pronunciación ya no tenemos idea de pero es esto la era del 1500 y es tributo al que fundó esto es decir, esto de aquí es un templo que sirve como tributo a el confucio que hizo bueno, a la persona que hizo la escuela del confucionismo y bueno y es todo un modelo de cómo tienen que ser las academias confucionistas en Corea joder con el nombre y estamos solos no sé si se lo habéis visto en el bus teníamos una mujer que decía que también iba pero se ha quedado en el baño y ahora mismo estamos solos y según muchos blogs y según la oficina de turismo también el mismo bus que te lleva a Byung San se espera entre 10 y 20 minutos en nuestro caso yo creo que es porque el bus ya iba tarde que nos ha esperado ¿vale? se ha parado 10 minutos en otro sitio que no debía entonces supongo que habrán compensado y han dicho mira no sé como sois solo los que os vais ahí os podéis y la cosa es que o esperamos dos horas que es exagerado porque el sitio en media hora te lo has visto o 20 minutos que es lo que se para el bus o andas así que en eso estamos no pasan mis coches bienvenidos a Jajoé nos ha costado llegar pero hemos llegado y vivos un poco mojados sudados un poco mojados pero hemos llegado tenemos llegado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a una foto aquí? Bueno, Enric tiene una misión. Debo morir en el intento. El gros, el gros. Allí. Estar una mica mullat, imagino. Se la xuga. Me la juego, chavales. Estar una mica mullat, eh, mulleret. Gran tirube. Fes una empañada, ¿no?, ya que está. Si, ya veré, pincen arriba, eso. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Bueno, creo que damos por finalizada la visita a Hajoe, te da una visión muy clara de cómo era la vida y la arquitectura de la Corea más tradicional, más rural, de esto de la época de su medievo, que era sobre 1500-1600. Nos ha llovido todo el día, cosa que es una gran putada, y justo ahora parece que está reduciendo. En fin, vamos a buscar la salida. Gracias por ver el video. El plato típico de Andong es pollo con fideos y verduras. Bon appétit. Bueno, nos disponemos a abandonar Andong. Sigue lloviendo, así que hemos tenido que improvisar una distribución de mochilas interesante. O sea, parece jorobados, gordos... La cuestión es que no se moje nada. Y nada, vamos a la estación de tren para coger un tren hacia Gyoenjo. 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 Bueno, bienvenidos a Gyoenjo. Gyoenjo. A la fin hemos llegado. Dos horitas en tren, y aquí estamos. Y ahora media hora para compaginar un poco, porque si no las piernas se castan, se oxidan. La cosa es que no sé dónde se pica. Entiendo que esto estará oberto y la clave estará dentro. Sí, 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 lo que he dicho. Ah, prácticamente. Ah, no, pero esto es súper coreano, tío. No, pero es que aquí, o sea, literalmente puedes usar para cagar. Bueno, bienvenidos a nuestro hotelito en Yuenju, habitación tradicional con futón. Es decir, duermes en el suelo. Y nada, la ducha que dice Enrique, puedes cagar y ducharte. Puedes lavar los dientes mientras cagas y te duchas y así te marcas un completo ya. Y nada, aquí estaremos, dos noches. A veces es tan duro, tío. Y lo que es muy bonito es el patio interior, que de noche obviamente se ve poco, pero mañana se verá mejor.